Les voy a presentar un día a los tacones de Nastasha Bolívar. Un sueño hecho para venerar. Bye, me siento como una reina. ¡Guy! Posición 1, todos. Ok, las otras personas son por otro lado, y... Creo que mis otras reinas van a estar muy celosa de mí porque mirar el cheque que me dieron. Hey guys, aquí les presento. Miriam, I have to go.